Buenos días, vamos a realizar el acto del sorteo para elegir la letra que va a establecer el orden de matrícula en la modalidad estructurada para el curso que viene, para el curso 2011-2012 para los antiguos alumnos de la Universidad Permanente Millán-Santos. Angélica, a la que todos conocéis, os va a explicar el procedimiento y lo vamos a llevar a cabo en estos momentos. Buenos días, como el año pasado vamos a meter las 27 bolas que corresponden a las diferentes letras de la procedencia para ver el orden de matrícula. Necesitamos dos voluntarios para que comprueben que están las 27 bolas y para hacer la inserción en el bobo. Solo se va a sacar una bola. Esa bola, el número que salga, miraremos en la hoja que les hemos dado y la equivalencia por la letra. Se empezará la matrícula por esa letra. El 13 de mayo publicaremos los listados con el día y hora de matrícula de cada uno de ustedes. Estarán desde la página web como aquí en el tablón de anuncio. ¿De qué haces fiestas? Bueno, puede que el 12 por la tarde ya esté y si no el lunes. Y en la página web lo pueden consultar a lo largo del fin de semana. Necesitamos dos voluntarios para proceder a la inserción de las letras. Gracias. 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 El 6 se empieza por la letra F, F de Francia. La primera persona en matricularse será Fargallo Mogollón Francisco. De ahí en adelante, si alguna persona, como ya no sucedió el año pasado, quiere matricularse con algún amigo, compañero, pareja, tienen que hacer, como el año pasado, un escrito. Se perderán los turnos de las personas que vayan primero, porque ya se entiende que renuncian a su puesto para acudir con otra persona. Siempre se les pondrá en el último los acompañantes con los que quieran acudir. Esta solicitud hay que hacerla antes del 30 de junio. Antes del 30 de junio. Cualquier solicitud fuera de ese plazo no se admitirá. ¿Y la escupa de matricula cuánto va a ser? En septiembre. Pero el día 13, cuando estén publicados los listados, vendrá con día y hora. ¿Y dónde es el día y hora? En la página web. 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 Seguimos poniendo las personas que quieren matricularse al grupo y que ceden su puesto porque quieren... ¿Pero no vinimos el año pasado a poner un papelito para tirar un preparado? No, es de dos años ya. Ah, ¿no es posible por repetir? No lo sé. Si queréis, os podéis entrar en modalidad. Vamos a quitar todo el papel. Entran en la propia página web de la Universidad Permanente y en modalidad estructurada hay un apartado que pone matrícula. Ven las instrucciones de matrícula para antiguos y nuevos alumnos y pone listado con cita individualizada de matrícula. Ahora mismo pone próximamente. A finales de esta semana estará ya publicado el listado. A la matrícula ya saben que tienen que llevar una fotografía reciente y no hace falta ningún tipo de documentación más. Ni DNI ni nada. Y el plan de estudio se va a modificar y estará disponible en verano, yo creo. ¿Y la abierta cuándo ya tenéis? 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 Pues no le puedo decir una fecha concreta. Yo creo que para julio o así sí que estará. ¿Y la abierta cuándo ya tenéis así listado? Para ver lo que hay. Es hasta finales de agosto, principios de septiembre prácticamente. Hasta la matrícula no se sabe. Porque ahora mismo todavía están trabajando en las facultades con el plan de estudios y... Y en finales de agosto, ¿no? Principios de septiembre. Bien, pues con esto, si no hay más preguntas, cerramos el acto y les animamos a todos los que están a que sigan participando y también a que se incorporen todos los alumnos nuevos a cualquiera de nuestros módulos. Vamos a tener un plan nuevo que va a ser, yo creo, muy atractivo, que va a tener diferentes grados de dificultad. Desde luego, las propuestas que nos están llegando son interesantes y yo creo que todos van a poder encontrar algo que les guste, que les motive. Por lo tanto, estaremos encantadas de recibirles. O sea que hay nuevos. Hay nuevas. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, tendremos los actos de celebración del décimo aniversario y lo vamos a hacer con dos actos. El martes tendremos una mesa redonda en homenaje a la figura de Millán Santos Ballesteros, el nombre que llega a nuestra universidad. Esa mesa redonda se va a realizar en la una magna de medicina a las seis de la tarde. Y al día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, tendremos, como saben todos ustedes, ya la celebración de la clausura de este curso, del curso 2010-2011, y también la celebración del décimo aniversario del décimo aniversario de la Millán Santos, donde vamos a contar con la asistencia privilegiada del secretario de Estado de Educación, de Mario Medela y con todos los rectores y directores que han intervenido a lo largo de estos diez años de existencia de la Millán Santos. Con lo cual, creo que será un acto muy emotivo y un día de alegría para todos por llegar a este mundo. ¿Cuándo va a ser? Va a ser, la celebración va a ser en el Palacio de Congresos con Densures a las seis de la tarde. Y el acto de homenaje a Millán Santos y la Facultad de Medicina en el aula más normal. De todas las maneras, también daremos un víctico ya el próximo día y lo pondremos y lo anunciaremos en la plataforma y en la página web de la mesa. Así que, si no hay más preguntas, levantamos la sesión. Gracias.